Arrancamos hablando del fútbol nacional, donde en unos minutos se viene el amistoso entre Metapan y Club Deportivo FAS. Los dirigidos por Jorge El Zarco Rodríguez quieren volver a este torneo a dar pelea y corregir ciertas irregularidades de la temporada pasada. Es por ello que han intensificado su pretemporada y este día sostendrán partido amistoso ante FAS. Lo que busca El Zarco es ir probando piezas y definiendo desde ya su once titular para la apertura. Mejor la pretemporada la he hecho y no he tenido mayor problema. Ahora voy a esperar. Ojalá que sea un buen torneo personal y para el equipo también. Ojalá que ahora sea diferente. Hay un equipo que de verdad va a ser competitivo, eso no tengo duda. Y en unos minutos se viene el partido de Metapan vs Club Deportivo FAS en el estadio Jorge Calero Suárez a las 7 de la noche. En noticias del béisbol nacional, la Academia Agaveisi fue abanderado para el torneo que disputará en Guatemala. El presidente de la Federación Salvadoreña de Béisbol, Jorge Cabrera, juramentó y abanderó al equipo de la Academia Agaveisi, que representará al país en el 50º torneo latinoamericano de pequeñas ligas categoría sub-12, que a partir de este sábado 23 se disputará en Guatemala. El ganador del torneo representará a la región en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se celebrará en el legendario Williams Sports, Bensilvania, del 18 al 28 de agosto del presente año. Y este día ha continuado la actividad de los Juegos Codicader Sub-12. El equipo salvadoreño que nos representa en las pruebas de Kids Athletics de los octavos Juegos Deportivos Codicader Sub-12, se ubicaron hoy en el segundo día de competencias en la tercera casilla con 37 puntos. En la primera casilla se encuentra el equipo panameño con 43 tantos y el conjunto costarricense con 38 puntos. Los demás países participantes Nicaragua con 24, Guatemala con 23 y Honduras con 21.